¿Cómo sabes que un niño está trabajando en una fábrica? Cuando el descanso para jugar es considerado tiempo de inactividad. ¿Cuál es el colmo de un niño trabajador? Que le den vacaciones de verano. Y que le toque trabajar más. ¿Por qué los niños trabajadores nunca ganan el concurso de ortografía? Porque no tienen tiempo para estudiar entre turno y turno. ¿Qué hace un niño trabajador en su día libre? Se pregunta qué es un día libre. ¿Qué dijo el niño cuando le ofrecieron un contrato de trabajo? ¿Dónde está la cláusula de jugar? ¿Por qué los niños en la fábrica no juegan a las escondidas? Porque siempre los encuentran trabajando. ¿Cómo llaman a un recreo en una fábrica de trabajo infantil? Cambio de turno. ¿Qué es peor que hacer la tarea después de la escuela? No tener escuela porque estás trabajando. ¿Por qué los niños trabajadores no tienen Facebook? Porque no hay tiempo para redes sociales en la cadena de montaje. ¿Qué hace un niño trabajador en la feria? Se pregunta cómo es trabajar menos de 12 horas. ¿Qué dijo el jefe cuando el niño pidió un aumento? Crecerás. Pero tu salario no. ¿Por qué los niños no deben trabajar? Porque su imaginación no tiene cláusula laboral. ¿Cómo sabes que es hora de cambiar de trabajo? Cuando el jefe te da una nueva caja de lápices de colores. ¿Qué es un fin de semana para un niño trabajador? Un concepto desconocido. ¿Cómo se llama a un niño que trabaja y estudia? Un milagro. ¿Cuál es el juguete favorito de un niño trabajador? El martillo. Pero solo en sus sueños. ¿Qué hacen los niños trabajadores cuando ven un parque? Lo miran como si fuera un museo. ¿Por qué los niños trabajadores no tienen juguetes? Porque su vida ya es un juego de supervivencia. ¿Qué le dice un niño trabajador a su almohada? Te veo en unas horas, si es que llego. ¿Qué le regalaron al niño trabajador por su cumpleaños? Horas extras. ¿Por qué los niños trabajadores son buenos en matemáticas? Porque cuentan los segundos para el descanso. ¿Qué le dice un niño trabajador a su mochila escolar? Te echo de minos. ¿Qué pasa cuando un niño trabajador gana la lotería? Sueña con dormir un día completo. ¿Qué le pidió un niño trabajador a Papá Noel? Un horario laboral más humano. ¿Cuál es el sueño de un niño trabajador? Dormir sin preocupaciones. ¿Qué dice el calendario de un niño trabajador? Hoy, trabajar. Mañana, trabajar. ¿Cómo se llama un recreo en el trabajo infantil? Una utopía. ¿Qué le dice un niño trabajador al despertador? Tú también odias las mañanas, ¿verdad? ¿Qué hace un niño trabajador cuando llueve? Agradece que no está bajo el sol ardiente. ¿Qué es lo primero que hace un niño trabajador al llegar a casa? Sueña con ser niño. ¿Cómo sabe un niño trabajador que es domingo? Porque trabaja igual, pero con menos tráfico. ¿Qué le pide un niño trabajador a las estrellas fugaces? Un día libre. ¿Cuál es la película favorita de un niño trabajador? Sueño de una noche de verano. ¿Qué pasa cuando un niño trabajador se enferma? La fábrica se resfría. ¿Qué hacen los niños trabajadores en el recreo? Se preguntan qué es un recreo. ¿Qué es un día de fiesta para un niño trabajador? A mí tú. ¿Cuál es la canción favorita de un niño trabajador? Hora de dormir. Aunque nunca la escucha completa. ¿Qué dijo el niño trabajador cuando le preguntaron su meta en la vida? Dormir ocho horas seguidas. ¿Qué piensa un niño trabajador cuando ve a otros niños jugar? Debe ser increíble. ¿Cuál es el desayuno de un niño trabajador? Sueños rotos. ¿Qué es lo primero que hace un niño trabajador al recibir su salario? Se pregunta cuándo podrá usarlo. ¿Qué le dice un niño trabajador al verano? Hola, viejo amigo desconocido. ¿Qué pasa cuando un niño trabajador ve la playa? Se imagina trabajando en la arena. ¿Qué le dice un niño trabajador a su jefe? Gracias por el turno extra. Otra vez. ¿Cuál es el regalo perfecto para un niño trabajador? Un día libre sin preocupaciones. ¿Qué es lo más emocionante para un niño trabajador? Cuando el reloj avanza rápido, pero nunca lo hace. ¿Qué le pregunta un niño trabajador a su mamá? ¿Alguna vez descansaré? ¿Cuál es el deseo de cumpleaños de un niño trabajador? Un año sin trabajar. ¿Qué le dice un niño trabajador al lunes? Nos vemos mañana y todos los días. ¿Qué es la vida para un niño trabajador? Un ciclo sin fin de labor.